Bank Inter mantiene su buen aspecto técnico del medio y largo plazo tras conseguir sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. El valor ha conseguido rebotar hasta las inmediaciones del primer nivel de resistencia situado en los 7 euros. En este nivel de precios estamos viendo una sana consolidación de niveles que le permite digerir las subidas de las últimas semanas. Si el valor logra mantenerse por encima de los 6,80 euros será una señal de fortaleza importante que nos hará pensar en la continuación de las subidas, hasta los máximos históricos del pasado año situado en los 7,43 euros. Si al final consigue superar este nivel de precios el valor se quedaría en su vida libre. Aunque las perspectivas técnicas son muy buenas estaremos muy pendientes de que no pierda el soporte de los 6 euros, niveles clave para su desarrollo a medio y largo plazo.